Una herramienta muy útil para empezar a hacer efectos avanzados, además de los barridos, es utilizar la técnica de rotoscopía. Acá porté en un proyecto una serie de imágenes. Voy a utilizar esta imagen que es un PNG transparente en el que Ullo podría hacer diferentes efectos para mover el texto, pero tendría que mover toda la imagen. Pero puedo usar rotoscopía para animar la transparencia que tenga. Entonces, lo que puedo hacer es ir a efectos, buscar rotoscopía y arrastrarlo. Cuando aparezca rotoscopía, van a ver que en los parámetros, acá me aparece que puedo hacer clic para hacer una figura. Y botón derecho para cerrarla. Entonces, esto me hizo una forma que es una forma vectorial que uno puede darle forma como si fuera Inkscape con Vesiers. Y esta forma no es fija, está en este fotograma. Uno podría hacer en el primer fotograma hacerlo de un tamaño y en el segundo de otro y hace la transformación de uno al otro. Entonces, así podemos hacer el efecto que este bloque de texto aparezca. En este caso, podemos ir a este fotograma clave, moverlo a la parte de la línea de tiempo que queramos y después ajustarlo al tamaño que queramos. Y el programa hace la interpolación entre estos dos fotogramas claves que hicimos. Esto se puede usar en combinación con otras cosas. Podemos hacer, por ejemplo, un efecto de transformación. Vamos a ocultar todo lo demás. Así lo vemos. Por ejemplo, puedo hacer simplemente un efecto de transformación que mueva esta imagen. Y otro efecto de transformación que mueva esta otra. Y el efecto de aparición de ese campo en el medio. Entonces generamos una animación en la cual estas cosas se mueven y abre paso ese texto. En este caso, los Pestos son PNG transparentes. Entonces, los PNG transparentes se ve el fondo. Y en el caso acá de la rotoscopía, una cosa que cambia respecto a las paredes por defecto es el modo en alfa y operación de alfa mínimo. Así también puedo incorporar otro efecto de fondo que se incorpora con un barrido en el que además de el texto que aparece, cambia el color de fondo. Y esto podemos moverlo en la línea de tiempo, hacer que aparezca antes o después o que dure más. Eso lo ajustamos. Podemos ir viendo cómo queda la animación. Y ir retocando el tiempo a ver hasta la alfa. En este caso, esto está muy lento. Entonces podemos hacer que se mueva más rápido. Y entonces podemos después procesar. Marcamos el área de la animación que queremos. Y procesamos la zona exineccionada como un video. Este efecto de rotoscopía se puede utilizar también con clips de video. Como unas pruebas que estuve haciendo con video. Y con imágenes también. Así pueden empezar a hacer motion graphics o efectos de video con esta técnica.